El ecuatoriano Richard Carapaz prendía los huevos artificiales a falta de 17,3 kilómetros para meta, atacaba, respondía Julián Alaphilippe y Jonas Vinegar a su rueda, el ecuatoriano en la etapa número 5, iban encontrando rezagados de la fuga y se paran penales nuevamente el ecuatoriano Richard Carapaz y responde, responde Jonas Vinegar, Julián Alaphilippe ya no puede más, no señor, solamente los dos, el ecuatoriano y Jonas Vinegar, ahí van en solitario, vean la brecha que han abierto ya, han abierto un espacio, se marchan los dos, pero que más adelante, atención, aquí los vemos, los dos solitos y solos, pero que más adelante, aquí está, vea, 15 kilómetros, 2.7 para meta, Jonas Vinegar decide irse en solitario, decide darle con todo, el ecuatoriano Richard Carapaz ya no da más y se queda, se va Jonas Vinegar en solitario buscando la meta, aquí vemos el resto del pelotón de los favoritos y el colombiano probando piernas, Egan Bernal lanza su ataque, nadie va por el colombiano, Egan Bernal probando piernas, se siente muy bien y ataca el colombiano, claro que más adelante lo iban a dar captura, y entramos, vea, este es el último kilómetro, Jonas Vinegar va en solitario y va a ganar la etapa, y esta cruza Jonas Vinegar gana la etapa, vea, y aquí se viene el resto de los favoritos, es Julian Alaphilippe quien lanza el ataque, ataque poderosísimo al sprint, y gana Julian Alaphilippe ese segundo lugar, fue una etapa, y aquí tenemos las palabras de Egan Bernal, no te las vayas a perder, no te vayas a ir, porque también tenemos las palabras de Jonas Vinegar, también tenemos como quedó totem de la etapa, y también tenemos la general final de cómo va este criterio en Dauphine 2023. Diferente, un poco bonita, y nada, la verdad que me sentí bien, creo que tenía fuerza, me falta yo creo que un poco de confianza en mí mismo, yo creo, me sentía muy bien, pero me daba miedo tal vez apretar más de lo debido y tal vez explotar, pero, bueno, creo que me vi con buenas sensaciones, súper contento, y nada, día a día, yo creo que todo esto comienza a ser, a ser nuevo para mí otra vez, verme de adelanto, así que no lo esperaba, pero yo creo que en general bien. Bueno, sí, eso fue una reventa dulce, después de tu segunda posición, ayer en el tiempo, ¿y eso es lo que querías, volver a la vuelta? No, no,subó Marly, no, 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 tampoco, no, 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 nada, nada, nada. para protegerse de mí, y entonces me atacó y yo estaba trabajando con Richard y él no podía seguir más. Porque todos están esperando las grandes batallas estarán en el sábado y en el sábado. Pero ya en este sábado, tienes grandes diferencias en tus propietarios, tienes que ser satisfecho. Sí, por supuesto, estoy muy feliz con el ganador de hoy, pero creo que en un día como hoy, con lo que sucedió en el sábado, no importa con el ciclo. Sí, mis pensamientos son con todas las familias. Salió cuatro horas, tres minutos y cuarenta y dos segundos. En el segundo lugar entró el francés Julian Alaphilippe a treinta y un segundos. Tercero, Tobias Johanstein. Cuarto para Clement Champuzin a treinta y un segundos esos corredores. En el quinto lugar, Max Pollett. Sexto para Jack Hindley del Bora. Séptimo para Henry Mass. Octavo para Adam James. Noveno para Lenny Martínez. Y cerrando el Totten, Esteban Chávez Rubio. Aquí tenemos más. Bueno, se colaron. Egan Bernal, en la casilla once. Jack Ha y en la casilla doce. Luis Mentez, en la casilla trece. Julio Chicone, en la casilla catorce. Bueno, esa fue la general de la etapa número cinco de este Criterion Dauphiné. Ahora tenemos la general de cómo va el Criterion Dauphiné corrido a la etapa número cinco. Aquí está ahí cambio de líder. Aquí está Jonas Vinegar. Nuevo líder. ¿Y quién lo baja de ahí? Imagínense ustedes. ¿Quién se atreve a bajarlo de ahí? Segundo lugar, sorpresas para Ben O'Connor a un minuto diez. Tercer lugar en el podio para Julián Alaphilippe. El francés a un minuto veintitrés. En la casilla número cuatro. Está Adam James a un minuto veintiséis. Está ahí peleándose el podio en el cajón número tres con Julián Alaphilippe. Félix Grosscharner en un minuto veintisiete. También están cerquita. Sexto para Jay Heerling a un minuto treinta y siete. Séptimo para Jack Heerling a un minuto cuarenta y cuatro. ¿Qué pasó con el octavo? Bájame el octavo, por favor. El octavo. ¿Qué pasó con el octavo? El octavo. Bájalo. Séptimo. Oye, con los... Noveno para Mikel Berch. A dos minutos veintiuno. Vamos a ver si podemos encontrar ese octavo. Así es. Décimo para Guillaume Martín. Ahí lo tenemos en pantalla. Décima casilla. Vamos a ver. Por acá lo tenemos. No se preocupe porque vamos a investigar quién es este octavo. En la casilla número once, Alfred Rice. Rice. A dos minutos cincuenta y cinco. Ahí está en la casilla número doce, Tobías Johanstein. A dos minutos cincuenta y tres. Vamos a ver en la casilla número trece. Para quién corresponde. Ahí está Luis Mentes. A dos cincuenta y nueve. En la casilla catorce se encuentra a tres minutos, Carlos Rodríguez. La casilla quince. Ahí está el colombiano Esteban. Esteban Chávez a tres minutos cero uno. Bueno, y ese octavo, ese corredor octavo. ¿Quién era? Por favor. Ahí está. Séptimo. Vamos a investigarlo. El corredor es octavo. Oye, ¿quién será ese octavo? Ahí está. Ya lo tenemos. Daniel Felipe Martínez Poveda. Ese es el octavo corredor. Dale play. Ese es. Ahí está colombiano. Ahí está colombiano. No se alcanzó a ver qué trabajo de esta producción. Voy a quejarme con la producción porque no se veía. Era Daniel Felipe Martínez a dos minutos cero siete en la casilla número ocho. Bueno, este fue el resumen corto. Este fue un resumen súper hiper corto de la etapa número cinco de este criterio en Dauphiné. Donde vimos los ataques de los favoritos y donde vimos la general de la etapa y la general final del criterio en Dauphiné. De cómo va el criterio en Dauphiné. Corrida a la etapa número cinco. No. 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 No.